El doctor Julio César Castaño Guzmán ofreció unas declaraciones al periódico Tocayo El Día. Señaló que la implementación de la ley de partidos es una corresponsabilidad de las organizaciones políticas. Es decir, dice, eso no es responsabilidad de la Junta nada más, es de todos los partidos también. Bueno, es verdad, pero es para regular a los partidos, y ellos no han mostrado mucha vocación de regularse ellos mismos. Entonces, esto deberíamos entenderlo claro, esto que acaba de decir el presidente de la Junta Central Electoral, porque puede ser preocupante, porque está diciendo que todo depende de que los partidos se pongan de acuerdo, y eso es la vocación de los partidos, hay que ponerse de acuerdo internamente. Esa es la evacuación, ¿por qué hay que hacer una ley de partidos? Es para que haya una regla que diga por dónde es, porque no se ponen de acuerdo precisamente. Entonces, dice él que él insta a los partidos a llegar a consensos internos y resolver sus conflictos. Ajá. Bueno. Aquí, cuando dilucidan los conflictos, y a la hora de decidir quiénes van a ser candidatos o directivos de los partidos, hay tiros. Tiros, no estamos hablando de que hay diferencias, que hay polémicas, no, tiros, muertos, sangre, eso es lo que hay. Pero se supone que la Junta debe aplicar la ley también. Entonces. O sea, entonces, es como contraproducente, don Huchy, dejar a la conciencia de los partidos que ellos se pongan de acuerdo. También dijo que él no pretende imponer nada durante el proceso. Bueno, estamos de acuerdo, y yo creo que eso es muy sensato, en que él llame a todos los partidos para resolver algún reglamento, en fin. Y sí, que opinen todos, que tomen en cuenta lo que digan todos, pero que decida la Junta, que escuchen. Está muy bien, porque tampoco sería bueno que digan, esto es verde cotorra y verde cotorra se queda. No. Está bien que escuchen a todo el mundo. Ahora la decisión final tiene que ser de la Junta. Y después de tomar una decisión final, no puede haber variaciones, ni medias tintas, ni mezcla de colores, ni nada de eso. Lo que se decida, eso es. Entonces, estamos ante unos partidos, todos, donde las directivas se eternizan, se hacen dueñas de los partidos, donde ponen y quitan candidaturas, donde le hacen trampa a sus propios miembros, de eso que estamos hablando, y a esa gente que hay que meter en cintura con esta ley. Entonces, uno se pregunta si la Junta puede decir tan temprano que no va a imponer nada. Yo creo que sí va a tener que imponer, no una cosa ni dos. Entonces, dice él que la legislación que fue aprobada es muy parecida a las propuestas de la propia Junta de 2011, 2012, 2015 y 2018, en la que se le daba la opción a los partidos de escoger entre varios modelos para elegir sus candidatos. Que, por cierto, ya en eso no hay problema, porque Leónel dice que él gana con abierta, con cerrada y con entrejuntas. Como quiera. ¿Verdad? Entonces, ahí no hay problema ya. Que lo único que no tenía era la simultaneidad. Sin embargo, aunque es preocupante, y ellos con mucho tiempo dijeron que sería algo demasiado complejo organizar unas primarias diferentes y simultáneas, hay que decir que eso se va a reducir a dos partidos, que son los únicos dos que puedan hacer primaria. ¿Usted cree que el PRD puede hacer primaria? Que el Partido Reformista puede hacer primaria. Y van a dejar que le cuenten votos. Tienen que hacer una asamblea, levantando la mano posiblemente. Entonces, van a ser dos partidos que van a ser primarias, supuestamente. Dice que están trabajando en el reglamento de primarias, en el reglamento de la campaña, y que la Junta tiene soberanía reglamentaria en materia electoral, pero que se escucharán los pareceres de las partes interesadas. No impongo nada. He aprendido eso con los años en la administración pública. Bueno, está muy bien, está muy bien, pero a veces hay que imponer. Cuando él dice que ha aprendido eso en la administración pública, él ha tenido muchas funciones diferentes en la administración pública, muchas. Presidente varias veces de la Junta Central Electoral, vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia, bueno, salió de ahí para ir a la Junta de esta vez, fue hasta fiscal del distrito. Y a propósito de fiscal del distrito, hubo otro fiscal del distrito, una vez en el gobierno del PRD, que desde el día en que llegó a ese cargo, mostró que no sabía en qué consistían sus funciones, justamente por decir algo parecido de que, sobre el uso de la autoridad, ¿no? ¿Saben ustedes lo que dijo? Este fue un primo de Amable Aristi, hombre, ahora no me acuerdo el nombre, que fue fiscal del distrito, eso hace muchos años, repito, gobierno del PRD. Maximiliano, creo, Maximo, Maximiliano, creo. Maximín, sí. Maximín Aristi, ¿verdad? Bueno. Algo así. Cuando se juramentó para ser fiscal del distrito, dijo que él, como fiscal del distrito, iba a ser un ente de moderación y entendimiento. No sabía lo que era un fiscal. ¿Qué va a moderar un fiscal si el trabajo del fiscal perseguía a los delincuentes? Entonces, iba a entenderse con los delincuentes, iba a moderar a los delincuentes. Si la función de un fiscal es soga, machete legalmente, ¿no? Contra todo el que delinca. Tanto que la constitución lo faculta para actuar motu propio, no tiene que esperar ni querella. Hasta por un rumor puede caerle arriba a los delincuentes. Y dijo que iba a ser un ente de moderación. Entonces, ese mismo problema que tú decías, pero ¿y cómo va a ser? Pero entonces, ¿y la autoridad para qué es? Entonces, pudiera generar la misma preocupación el hecho de que el presidente de la Junta diga que él no va a imponer nada. Yo creo que el sentido en que lo dijo, porque es una persona bien intencionada, yo creo que eso lo sabe todo el mundo, es que primero va a escuchar, ¿verdad? Y después, entonces, ellos tomarán sus decisiones por mayoría en la Junta. Es importante, es importante que la Junta de Entrada Electoral, su presidente, sea decisivo, sobre todo porque incluso la Junta de Entrada Electoral emitió hace un par de semanas o una semana el plazo de 75 días para, por ejemplo, los partidos decidir sobre los procesos internos. Entonces, en este caso, por ejemplo, se necesita que la Junta sea enfática para que se cumplan con los plazos, pero también se cumpla con la ley. Sí, también han prohibido una campaña, una pre-campaña, fuera de los partidos, que se proyecte a la sociedad. Por ejemplo, el acto de ayer fue en un local cerrado, como ellos han dicho que se pueden hacer. Ahora, hemos visto de diferentes candidatos propaganda en los medios de comunicación. Muchísimas propagandas. Y eso incluye las redes sociales, pero también los periódicos, los canales de televisión, las emisoras de radio. A dos por cheleta eso. Entonces, la Junta, si no aprieta la muñeca temprano, nadie la va a respetar después. Bueno, recién mostramos imágenes, la semana pasada usted estuvo ausente, de las vallas que hay instaladas en el Distrito Nacional, en el Gran Santo Domingo, y son bastantes. Muchísimas. Ya de vallas publicitarias de pre-campaña. Muchísimas. Muchísimas, muchísimas. No tan solo a presidentes, a senadores, diputados, alcaldes, o sea, muchísimas. Sí, sí. Y eso hay que ponerle freno. Eso es una necesidad. Entre otras cosas, para que sean más baratas, o mejor dicho, menos costosísimas las campañas, porque una campaña costosa discrimina, descarta al que no tiene mucho dinero, y beneficia, sobre todo, al que se ha lucrado con la corrupción. Porque, ¿quién? Mire, un empresario que ha hecho su dinero trabajando, difícilmente lo tira en política. Entonces, eso le abre las puertas al narcotráfico, señores. Hay legisladores que son narcotraficantes. Usted lo sabe, yo lo sé también. Y por diferentes partidos, ¿verdad? De la oposición también. Entonces, la gente mejor representada en el Congreso Nacional son los riferos, los dueños de bancas de apuestas, que a algunos le dicen banqueros, pero yo creo que banqueros son los de los bancos, los de las bancas son riferos. Señores, los juegos de azar tienen tanta fuerza, son tantos los diputados y senadores que son dueños de bancas de apuestas, que aprobaron una ley que les permite pagar mucho menos impuestos que los negocios productivos en este país. ¿No tienen impuestos progresivos según las ganancias? No, no, impuestos fijos y bajitos. Es decir, una sociedad que estimula los juegos de azar. En este país hay más juegos de azar que yo creo que cualquier otro del mundo. ¿Cuánto progreso es? Es quirmar a la población, porque eso es lo que hacen, es quirmar a la población. Yo no sé cómo la gente juega, yo no sé cómo la gente juega. Si usted, por ejemplo, coge un número para, porque hay tres premios entre el uno y el cien, a Dios, pero usted no se da cuenta que la banca gana 97 veces y usted tiene tres chances. Es decir, ¿pero cómo usted pone su dinero en un embudo que tiene el 97 en contra de usted? Pero, dice que es el impuesto a la esperanza, que la gente cree que en huevo de la lechuza hay cosas así. Bueno, pues es el sector que hace eso, aparte, es el mejor representado en el Congreso después de los dos principales partidos. Es el tercer partido en este país, los riferos, en el Congreso.